La escoba de la viuda de Chris van Oldsburg. Las escobas de las brujas no son eternas, se desgastan y llega el día en que aún las mejores pierden la capacidad de volar. Afortunadamente, esto no sucede en un instante. Una bruja puede sentir como poco a poco su escoba va perdiendo potencia. Los derroches de energía que alguna vez la elevaron se van debilitando. Sin embargo, una escoba puede perder su poder sin previo aviso y desplomarse con todo y su pasajera. Tierra abajo. Esto es lo que pasa precisamente al principio de esta historia. Descubre esta y otras lecturas en tu librería favorita Fondo de Cultura Educal. Somos una república de lectores.